¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en el casting canté como una ola de tu amiga Rocío Jurado Sí, señor Y hoy, como quiero que sea mi gran noche No puede ser, no puede ser ¡Rapael! No solo tu gran noche, sino haznos que sea para nosotros también una gran noche Venga, hazlo por favor, hazlo ¡Hazlo! Vamos a ver Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche ¡Olé! Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna ¡Viva tú! Y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? Hoy el misterio habrá con el sal de mi gran noche ¡Papá! Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce ¡Lalala! Yo se puede imitarlo, ¿eh? ¡Lalala! Caminaré Va por ti, Isabel Lo sabe, mi amor Por las calles sin rumbo Descubriré Que el amor es mejor Cuando todo está oscuro ¡Madre de Cristo! ¡Madre mía! ¡Qué valor hay que tener para hacer eso! A buscar otra puerta Que se abrirá Como mi corazón Cuando Isabel se acerca ¡Oh! ¡Qué pasará! ¡Qué misterio habrá! ¡Puede ser mi gran noche! ¡Qué pasará! ¡Qué misterio habrá! ¡Puede ser mi gran noche! ¡Lo que yo siento por Isabel! ¡Viva Canaria! ¡Sí, que dorado! ¡Sí, que dorado! ¡Sí, que dorado! ¡Lo que yo siento por Isabel! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay Dios mío! ¡Va a llorar! ¡Va a llorar Isabel! ¡La está haciendo llorar! ¡Te vamos a dejar solo con Isabel! ¡Vámonos Carlos! ¡Perdón! ¡Tú solo! ¡Perdón! ¡Claro Carlos y de duro en hora se sienten! ¡Ya después que ha sido mi gran noche! Yo ahora un momentito para que Jesús me dé una cosa. ¡Ay, ay, ay! Un momento. ¡Ay, ay, ay! ¡Jesús! ¡Menuda performance! ¡Las que tú tienes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las que tienes tú! ¡No, no! ¡A mí no me mires! ¡Isabel! ¡Ahora no me mires a mí! ¡Isabel! ¡Mire usted esto que tengo aquí! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡La Biblia por favor! ¡Aquí tiene usted! ¿Tengo que poner la mano? ¡Sí! ¡A ver! ¡Ay! ¡Es un crack! 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 ¡Yo! ¡Pero bueno! ¡A mí! ¡Mi sueño sería que tú me firmaras esto! ¡El rotu! ¡El rotu! ¡El rotu! ¡El rotu! ¡El rotu! ¡Mi labio es lo tuyo! ¡Mi labio es pa' ti! ¡Turú! ¡Turá! ¡Mi labio pa' ti! ¡Mi labio pa' ti! ¡Turú! ¡Turá! ¡Mi labio pa' ti! ¡Turú! ¡Turá! ¡Mi labio pa' ti! ¡Mira qué bolita que traigo! ¡Hola Jesús! ¡Qué arte! ¡Ay! ¿Qué le pongo yo a esto? ¡Qué le pongo yo! ¡Qué le pongo yo! ¡El concursante que me está revolucionando el plató! ¡Cómo lo ha liado! ¡Venga! ¡Que te quiero! ¡Toma! ¡Cariño! ¡Un beso a Canarias! ¡Esto pa' ti! ¡Esto pa' mí! ¡Esto pa' mí! ¡Y a ver qué! ¡A ver qué! ¡Porque claro! ¡Ahora les has hecho de menos a nosotros dos! ¡Y a lo mejor ahora te botan rojo! ¡Trae que yo te sigo guardando esto! ¡Isabel! ¡Se me enamora el alma cada vez que te veo entrar por esa puerta! ¡Álvaro, Álvaro, Álvaro! A ver, para mí está claro que eres un auténtico ídolo. Tienes la capacidad de manejar y tal y todas estas cosas que decimos siempre. Pero sí quiero decirte una cosa. Me gusta mucho... Isabel, ¿estás pillada por él o no? ¡Ah, no! Carlos Chi, ¿me dices algo? Carlos Chi... A ver... Eres... Eres... Por tu forma de ser conmigo... ¡No he callado, no he callado! ¡No he callado, no he callado! ¡Otra, otra! No, eres... Eres... Lo que digo, tienes esa capacidad de manejar al público. Marionetas somos tus marionetas. Mira, se puede entender de una manera o de otra, ¿vale? Pero... Tú puedes decir... Pero... Que una cosa es vieja porque tiene mucho tiempo, pero a mí hay una cosa que cuando es vieja y tiene mucho tiempo, hay un piropazo para eso, ¿vale? Hay un piropo. Y... Y ya no quedan. Ya no quedan artistas antiguos. Tú eres un artista antiguo. A la antigua usanza. Gracias. Eres... Eres un poco... Y no dejes de serlo. Sí, sí, da hasta miedo y todo porque parece un señor mayor. Y no dejes de serlo. Y no dejes de serlo. Y no dejes de serlo. ¿Cómo es? En. Mi. Vida. ¡Ay, qué bonito! Me ha gustado. ¿Cómo es? En. Mi. Vida. ¿Otra vez? En. Mi. Vida. Álvaro, yo voy a comentar muy poquito porque evidentemente ya ha pasado mucha cosa. Gua, toma. Decirte que tú eres muy fuerte. O sea, yo creo que no he flipado tanto con alguien. Como contigo. En. Mi. Vida. Amén. ¿Votamos? Ya ha gustado ya. Si es hora. Mierde. 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 Gracias. Venga usted por aquí. Abuelo. Que ya le tengo la pastilla preparada ahí. Vamos a ver cuánto le han dado. Si puede ser con agua, con gas. Con agua, con gas. Le tengo. No digo la marca, que no se pueden decir. ¿Qué pasa? Ahí están tus compañeros. Caqui Canaria. Venga, arriba. Álvaro, ahí está. 90. Toma 8. Primero. Se acaba de poner el primero, ¿no? Sí, tiene 5 decimos. Vamos a ver cómo te coloca eso. Primero. Que dais gracias a este público maravilloso. Maravilloso. Pasa delante de mí, que se me acaba el programa y tengo un montón de niños. Y ahora sí, si te ha gustado el vídeo que acabas de ver, suscríbete al canal de YouTube de Idol Kid.